Evangelio de hoy Lunes 25 de junio de 2018 Primera lectura Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, Salmanazar, rey de Asiria Invadió el país y asedió a Samaria durante tres años El año noveno de Oseas El rey de Asiria conquistó Samaria Deportó a los israelitas a Asiria Y los instaló en Jalash Junto a Jabor, río de Gosán Y en las poblaciones de Media Esto sucedió porque sirviendo a otros dioses Los israelitas habían pecado contra el Señor Su Dios Que los había sacado de Egipto Del poder del faraón Rey de Egipto Procedieron según las costumbres de las naciones Que el Señor había expulsado ante ellos Y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos El Señor había advertido a Israel y Judá Por medio de los profetas y videntes Volveos de vuestro mal camino Guardad mis mandatos y preceptos Siguiendo la ley que di a vuestros padres Que les comuniqué por medio de mis siervos Los profetas Pero no hicieron caso Sino que se pusieron tercos como sus padres Que no confiaron en el Señor, su Dios Rechazaron sus mandatos Y el pacto que había hecho el Señor con sus padres Y las advertencias que les hizo El Señor se irritó tanto contra Israel Que los arrojó de su presencia Solo quedó la tribu de Judá Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsarial Que tu mano salvadora Señor Nos responda Oh Dios Nos rechazaste y rompiste nuestras filas Estabas airado Pero restáuranos Que tu mano salvadora Señor Nos responda Has acudido y agrietado el país Repara sus grietas Que se desmorona Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo Dándole a beber un vino de vértigo Que tu mano salvadora Señor Nos responda Tú oh Dios Nos has rechazado Y no sales ya con nuestras tropas Auxílianos contra el enemigo Que la ayuda del hombre es inútil Con Dios haremos proezas Él pisoteará a nuestros enemigos Que tu mano salvadora Señor Nos responda Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos No juzguéis y no os juzgarán Porque os van a juzgar Como juzguéis vosotros Y la medida que uséis La usarán contra vosotros Porque te fijas en la mota Que tiene tu hermano en el ojo Y no reparas en la viga Que llevas en el tuyo Como puedes decirle a tu hermano Déjame que te saque la mota del ojo Teniendo una viga en el tuyo Hipócrita Sácate primero la viga del ojo Entonces verás claro Y podrás sacar la mota del ojo De tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Creemos en el poder de la oración Este tiempo que vamos a pasar contigo Es el más importante del día Conoces lo que hay en nuestro corazón Sabes de nuestros esfuerzos De nuestros límites De nuestro juicio duro Pero también de nuestro deseo de amarte más Toma nuestra vida Dios nuestro Que te lo ofrecemos en esta oración Dios nuestro te pedimos la gracia Para liberarnos de la crítica Y de juzgar duro a los demás Querida y amada comunidad De oraciones en video El día de hoy Cristo quiere ayudarnos A sacar la viga del ojo Y lo hace de una manera muy sencilla No juzguéis al modo humano Ojo por ojo Y diente por diente Sino más bien como Él nos enseñó En el Calvario Perdonando a todos Los soldados sin excepción No juzga a los soldados Que lo han golpeado Se han burlado de Él Lo han crucificado Dice Perdónales Padre Porque no saben lo que hacen Tenía razones para decir lo contrario Pero sin embargo Sabe encontrar una disculpa Hacen esto Porque no me conocen Después Podría haber reclamado a Juan Que se acercaba a la cruz Su cobardía Le había abandonado Su amistad era tan débil No había podido rezar con Él Cuando lo necesitaba Etcétera Pero en todo eso No ve malicia Sino que ve nuestra debilidad humana Y muestra de ello Es que no reclama Sino que sea piada de su flaqueza Y le entrega a su madre Al final dice Con el juicio que juzguéis Seréis juzgados Cristo nos enseña a usar con los demás La medida con la que a nosotros Nos gustaría que nos midieran ¿Quién puede juzgar Si no solo Dios? Y si el juicio de Dios Es la misericordia ¿Con qué derecho podemos juzgar A nuestros hermanos? Hoy seré magnánimo Hacia los demás Buscando ver el lado bueno De todos y de todo Amado Señor Jesús ¿Qué hacer para transformar Nuestros criterios De manera que el Evangelio Impregne todos nuestros juicios? Porque la crítica malsana Sigue siendo el pasatiempo de moda El medio para torpemente Pretender ser mejor que otros Ayúdanos a que esta oración Nos ayude a nunca acostumbrarnos A nuestras faltas y debilidades Porque tú no nos quieres mediocres Sino santos Sino santos Sino santos Sino santos Gracias por ver el video